Odio esa frase de mierda de quedo atento a tus comentarios Todos los maricones hablando de la misma weá No se le ocurre a nadie poner otra cosa, boludo Estimado Carlos, te acabo de mandar los informes que me pediste Quedo atento a tus comentarios Jorge, no podemos abrir los archivos Quedo atento a tus comentarios Honorable Carlos, te los acabo de mandar en otro formato Quedo atento a tus comentarios Jorge, ese formato no lo podemos abrir Manda otro por favor, quedo atento a tus comentarios Ahí si no Adorado Carlos Te lo acabo de mandar en varios formatos y uno en especial Quedo atento a tus comentarios Jorge, como se llama ese formato Quedo atento a tus comentarios Estimadísimo Carlos Se llama p.i.c.o Quedo atento a tus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!